vamos a ver lo que es el ciclo for en php que en español pues significa para este ciclo se diferencia de los anteriores porque el contador se incluye en la condición es decir en la misma condición nosotros definimos lo que es el contador y ahí también especificamos si se va a auto incrementar o decrementar acá en la diapositiva podemos ver que tenemos lo que son las dos sintaxis la de las llaves que sería la normal y también la de los dos puntos que sería la alternativa entonces vamos a crear lo que son los mismos ejemplos utilizando este ciclo para que entendamos cómo funciona vamos a nuestro editor de código vamos a crear un nuevo programa o archivo al cual llamaremos simplemente for punto php abrimos código php y abrimos este archivo en el navegador sería localhost pleca curso guión bajo php pleca for punto php vamos a empezar desarrollando el primero pues que es colocando los números del 1 al 20 en incremento y decremento luego vamos a crear lo que es el segundo que sería hacer una tabla de multiplicar desde el factor 1 hasta el 12 en incremento y decremento entonces para resolver primero vamos a nuestro código vamos a crear lo que es el ciclo sería for abrimos cerramos paréntesis acá va a ir lo que es la condición y también la variable contador vamos a abrir y cerrar llaves y acá vamos a colocar el código que se va a repetir entonces con este ciclo acá en los paréntesis se define la condición y la variable contador recordemos pues que el contador puede llevar cualquier nombre en la teoría pues se le llama contador pero en la práctica podemos colocarle cualquier nombre entonces comúnmente con este ciclo se utiliza lo que es un contador llamado y le vamos a decir que es igual a 1 porque vamos a empezar contando del 1 hasta el 20 colocamos punto y coma después de definir la variable luego damos un espacio y colocamos la condición como queremos mostrar desde el 1 hasta el 20 vamos a decirle que vamos a repetir este código siempre y cuando y sea menor o igual a 20 colocamos punto y coma para finalizar lo que es la condición damos un espacio y ahora definimos si nuestro contador va a ir en incremento o decremento en este caso va a ser incremento entonces colocamos y que es nuestro contador más más para auto incrementar dentro de las llaves colocamos el código que simplemente va a ser con eco mostrar el valor de la variable y o de nuestro contador vamos a colocar lo que es un salto de línea con html con br y listo entonces nuestro programa funciona de la siguiente forma definimos la variable y que vale 1 y mientras y sea menor o igual a 20 vamos a repetir este código entonces 1 decimos 1 es menor o igual a 20 si mostramos el valor de la variable y le auto incrementamos 1 ahora vale 2 ahora vale 2 regresamos a la condición 2 es menor o igual a 20 si mostramos 2 que vale nuestro contador le sumamos 1 va a valer 3 hacemos la condición repetimos el código y así y así hasta llegar a 20 por ejemplo decimos 20 es menor o igual a 20 si mostramos 20 le sumamos 1 sería 21 y decimos 21 es menor o igual a 20 es menor o igual a 20 es falsa entonces en ese momento el ciclo se va a detener y este código ya no se va a ejecutar si guardamos y si guardamos y mostramos en pantalla el resultado de este código ven que muestra del 1 hasta el 20 ahora lo vamos a hacer de forma descendente como queremos empezar a mostrar desde el 20 vamos a decirle que nuestra variable contador que en este caso se llama y tendrá el valor de 20 y mientras y sea mayor o igual a 1 vamos a repetir el código que tengamos acá y le vamos a decir que lo que vamos a decir que lo que vamos a hacer es ir restando de 1 en 1 en cada iteración de nuestro ciclo entonces colocamos menos menos entonces al inicio y vale 20 decimos 20 es mayor o igual a 1 es verdadero mostramos el valor del contador que sería 20 le restamos 1 vale 19 decimos 19 decimos 19 es mayor o igual a 1 si es verdadero entonces mostramos aquí 19 le restamos 1 y así vamos hasta que lleguemos a 1 decimos 1 es mayor o igual que 1 verdadero entonces mostramos 1 le restamos 1 a nuestro contador y nos quedaría 0 entonces decimos 0 es mayor o igual que 0 es mayor o igual que 0 es mayor o igual a 1 sería falso entonces en ese momento el ciclo se va a detener y el código que tengamos dentro de las llaves ya no se va a ejecutar si ejecutamos este código vamos a ver que mostramos desde el 20 hasta el 1 como lo dice nuestro ejemplo entonces vamos a pasar a hacer el segundo que sería mostrar una tabla de multiplicar de un número dado desde el factor 1 hasta el 12 es decir desde el 1 hasta el 12 tanto incremento como decremento para este ejemplo tenemos que tener lo que es nuestra variable que va a tener el número de la tabla que queremos mostrar en este caso vamos a crear una variable que se llame número es igual y vamos a decirle por ejemplo a 7 luego como queremos hacer un incremento vamos a decirle que nuestro contador y vale 1 y acá en la condición vamos a decirle que mientras y sea menor o igual a 12 vamos a mostrar o repetir este código que tenemos acá luego aquí vamos a auto incrementar en 1 colocamos más más en esta parte de acá simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar esta variable contador por el número para que nos muestre el resultado si copiamos aquí colocamos por y pegamos nos va a generar la tabla del 7 que va a funcionar nuestro programa de la siguiente forma tenemos número que vale 7 empezamos definiendo lo que es la variable contador que vale 1 y decimos 1 es menor o igual que 12 es verdadero entonces mostramos 1 por 7 sería 7 luego le sumamos 1 al contador va a valer 2 decimos 2 es menor o igual que 12 si es verdadero entonces multiplicamos 2 por 7 sería 14 le sumamos 1 a la variable contador y así hasta que lleguemos a 12 que sería pues 12 es menor o igual que 12 verdadero decimos 12 es menor o igual que 12 es verdadero decimos 12 por 7 mostramos en pantalla le sumamos 1 a la variable contador sería 13 decimos 13 es menor o igual que 12 sería falso entonces en ese momento el código ya no se va a ejecutar si mostramos este resultado en pantalla vemos que nos muestra la tabla del 7 pero lo vamos a formatear acá de mejor forma como hemos hecho en los ejemplos anteriores vamos a hacer que nos muestre 7 por 1 7 7 por 2 14 y así hasta llegar a 12 entonces vamos a mostrar primero el valor de la variable número vamos a copiar vamos a concatenar con punto colocamos comillas dobles dos veces para colocar un texto acá que va a ser una x para que nos diga 7 por y ahora el valor de la variable y o de nuestro contador vamos a colocar aquí después de esta comilla lo que es un punto y vamos a pegar luego vamos a colocar otro punto y vamos a abrir comillas de esta forma para dar un espacio y colocar el símbolo de igual para que nos diga el valor de la variable número que sería 7 por y por ejemplo aquí el valor 1 y nos muestre 7 y así hasta llegar a 12 vamos a ver nuestro ejemplo y acá tenemos la tabla del 7 generada ahora vamos a hacerlo de forma inversa es decir empezando del 12 hasta el 1 es decir 7 por 12 mostramos el resultado sumamos 1 y 7 por 11 y así hasta llegar a 1 entonces acá lo que vamos a hacer es primero cambiar el valor de la variable y como queremos empezar desde 12 decimos que y vale 12 o nuestro contador vale 12 acá en la condición vamos a decirle que mientras nuestro contador sea mayor o igual a 1 vamos a mostrar este código o repetir este código una cantidad de veces que en este caso sería 12 en acá en el factor de incremento o decremento vamos a restarle entonces colocamos menos menos y nuestro programa funciona de la siguiente forma tenemos número que vale 7 y vale 12 desde el inicio entonces decimos 12 es mayor o igual que 1 es verdadero decimos 12 por 7 mostramos el resultado luego le restamos 1 nuestra variable contador va a valer 11 decimos 11 es mayor o igual a 1 es verdadero entonces entonces en ese momento el ciclo se va a valer 11 por 7 mostramos el resultado y le restamos y así hasta que lleguemos a 1 decimos 1 es mayor o igual a 1 verdadero mostramos 7 por 1 mostramos el resultado y le restamos 1 a nuestro contador nos quedaría en 0 entonces decimos 0 es mayor o igual a 1 sería falsa entonces en ese momento el ciclo se va a detener si mostramos en pantalla el resultado primero cambiamosle acá por ejemplo a la tabla del 9 si mostramos ahora si nos muestra la tabla del 9 en forma descendente es decir desde el 12 hasta el 1 y así funciona lo que es este ciclo for a diferencia de los ciclos while y the while este ciclo entre los paréntesis que tenemos acá definimos primero nuestra variable contador luego colocamos la condición y luego el factor que sería de incremento o decremento en este caso sería pues decremento y el código que tengamos dentro de esta llave se va a repetir según tengamos lo que es nuestro contador y la condición es decir utilizando estos dos parámetros vamos a definir el número de veces que vamos a repetir el código nos vemos en el próximo contador todos hermanos podemos hacer una d Gracias.